Música Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerreiro en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, estamos en este tiempo de Pascua, un tiempo sumamente apropiado para crecer en esta conciencia profunda de la Filiación Divina. Somos hijos de Dios. Es nuestra verdad eterna, es nuestra esencia, es nuestra identidad antropológica más profunda. Dios es mi Padre y me ama. Yo soy Hijo de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Amar y obedecer a Dios. Y aquí, hermanos y hermanas, las tres verdades fundamentales de esta espiritualidad de la Filiación Divina. La primera verdad, Dios es mi Papá y me ama. La segunda verdad, yo soy Hijo de Dios. La tercera verdad, mi respuesta, ante esta verdad fundamental, que Dios es mi Padre y me ama, Él me hace su Hijo, la respuesta es amar y obedecer al Padre amoroso, al Padre compasivo. Cumplir sus mandamientos. Hermanos y hermanas, cuando vivimos conscientemente estas tres verdades fundamentales, hemos llegado a la plenitud de nuestra existencia en esta tierra. Qué hermoso, ¿verdad? Todos y todas buscamos la felicidad. Todos y todas buscamos la paz. Todos y todas buscamos una vida plena. Pues aquí está esa vida plena. Aquí está la paz. Aquí encontramos la felicidad. Saber que Dios es nuestro Padre y nos ama. De esto se deriva que yo soy Hijo de Dios. Y luego, mi respuesta a esta verdad, a esta misericordia, bondad del Padre para conmigo es amar a Dios y obedecer a Dios. Hermanos y hermanas, busquemos hacernos conscientes de estas tres verdades. Y que estas tres verdades determinen todo nuestro ser. Que estas tres verdades determinen todo nuestro obrar, todo nuestro pensamiento. La primera verdad, Dios es mi papá, mi papá y me ama. La segunda verdad que deriva de esta verdad fundante y absoluta, yo soy Hijo de Dios. Yo soy Hijo de Dios. La tercera verdad, yo amo y obedezco a Dios. Esto va a tener influencia en todo mi ser, en mi vida relacional, en mi ser humano, en mi ser sacerdote religioso, en mi ser hombre casado, mujer casada, profesional, en el ejercicio de la política, del comercio, de la profesión, en la relación con la madre tierra, vivamos, hermanos y hermanas, estas tres verdades, prediquemos estas tres verdades y construyamos un espacio diferente de luz, de paz, de amor. Decimos, hermanos y hermanas, que el nuevo paradigma global debe estar fundamentado en tres columnas, en tres ejes. El primer eje espiritual, el segundo eje ecológico y el tercer eje la solidaridad. Espiritualidad, defensa, protección de la madre tierra, de nuestra casa común, el planeta, y una humanidad solidaria, que nunca pasa de largo, un ser humano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Actualizar, actualizar la parábola del buen samaritano. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos el texto del Salmo 36, verso 2. Salmo 36, verso 2. Dice, El pecado es un oráculo para el impío, que le habla en el fondo de su corazón. No tiene temor de Dios, ni aún estando en su presencia. ¡Wow! El pecado, el oráculo, es una palabra, un mensaje. El pecado es un oráculo para el impío. El impío, el hombre que no tiene piedad, la mujer que no tiene piedad, tiene el oído atento al oráculo del pecado. Pecado es una acción, un pensamiento, una palabra, una omisión inadecuada. Pecado es algo que ofende a Dios y a los demás. Ofende al que lo comete y ofende a la madre tierra. Se el impío, escucha el pecado. Pecado que le habla en el fondo de su corazón. No tiene temor de Dios, ni aún estando en su presencia. Aquí pienso en Pablo cuando dice, En Dios vivimos, nos movemos y existimos. Hermanos, hermanas, no escuchemos el oráculo del pecado. El pecado es una ofensa a Dios. El pecado es violentar la ley de Dios. El homicidio, el robo, el adulterio, la gula, la envidia, la codicia. Pecados, no escuchemos ese oráculo. La indiferencia, el culto al placer. No escuchemos el oráculo del pecado. Escuchemos el oráculo divino de la verdad, que es Dios de la paz, que es Dios de la santidad, que es Dios. No al oráculo del pecado, sí al oráculo de la palabra de Dios, que es verdad, vida y plenitud. Hoy jueves, hermanos, hermanas, tenemos nuestra media hora santa. Jesús con nosotros. Adoremosle en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Señor mío y Dios mío, Dios mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu amor. Hoy jueves, hermanos y hermanas, hacemos nuestra letanía de la Constelación de Amor, dirigida a Jesús, Camino, Verdad y Vida. Respondemos, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno, amado y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, San José, mi ángel custodio. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, por la intercesión de tus doce apóstoles y de San Pablo, apóstol. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Lucas Evangelista, Santa María Magdalena y Santa Marta. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara y Santo Domingo de Guzmán. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Ambar. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Por la intercesión de María Santísima de San José, Su casto esposo de nuestras constelaciones de amor, Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Salud de Dios vivo, Amado, eterno y adorado Jesús, Amado, eterno y adorado Jesús, Amado, eterno y adorado Jesús. Amén. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Si te sientes, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Gracias. Abba bendito ya, Abba bendito ya, Abba bendito ya. Gracias.